Muebles para recibidores con distintos estilos, como por ejemplo, diseño clásico, muebles antiguos, con bronce dorado, con marquetería. Al contrario, todo lo opuesto, muebles muy modernos, con líneas rectas, espectaculares, subrios y en medio también otra opción, muebles de diseño muy natural, con unos complementos, por ejemplo, de rafia, de piel, pero la madera siempre en su estado natural. Hoy os voy a presentar tres propuestas muy diferentes para muebles para el recibidor, como por ejemplo, un mobiliario muy clásico, antiguo, espectacular. Luego vemos muebles más bien modernos y por lo tanto, si el recibidor está mantenido con un diseño muy moderno, el resto de la casa tiene que encajar. Os lo he comentado en otro vídeo. También hay otra opción, como por ejemplo, decorar el recibidor con un estilo mucho más natural, con piel, con rafia o con mobiliario. Mantenido en madera natural, nada de detenirlo. Ya hemos llegado a la segunda parte. ¿Cómo decoramos un recibidor con diseño moderno, sin que sea un lugar muy frío? Muy fácil con unos muebles que no sean fríos, que dan un toque de lujo. Por ejemplo, un mueble lacado. Opciones, hay muchísimos. Un espejo liso, sin nada, un recibidor con mobiliario moderno no tiene por qué ser un lugar muy frío y poco acogedor, a pesar de que normalmente el color blanco o gris perla lo relacionamos con un aspecto de una casa más bien fría moderna, pero no tiene por qué ser frío. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí el color blanco en las cocinas es el tono ideal. Nada en contra, quiere decir, más a más amplía visualmente el espacio y mantenemos un estilo muy sobrio, casi un poco distante. Lo mismo cuando nos vestimos, por ejemplo, de blanco o de negro. Estamos como muy definidos y cuando no hay estampados, no hay una explosión de colores, como por ejemplo en estos salones y comedores aquí, con muchísimo estampado y arte abstracto, definimos muchísimo mejor el espacio. Es decir, un espacio sobrio en gris perla o blanco o azul marido, por ejemplo, es un espacio claramente definido y cuando lo recargamos, como acabamos de ver en los recibidores con mobiliario clásico, a lo mejor casi nos da la impresión que estamos en un lugar con demasiadas cosas para ver. Y sí, hay una tendencia que tengo que destacar después del confinamiento. Hemos visto que las casas ahora se visten de una forma mucho más natural. ¿Con qué? Con muebles naturales, por ejemplo, la madera se deja de temer con muchísima piel, mármol, piedra, cuero, rafia. Todo eso son elementos naturales que nos dan la sensación de estar en un lugar como que muy conectado con la tierra. Y lo vemos en estos recibidores, en la tercera parte del vídeo. Con muebles naturales, como por ejemplo la madera sin temer, también puede transmitirnos una sensación de estar en un espacio muy cálido y muy acogedor y es precisamente imprescindible para el recibidor. Tenemos que transmitir que el recibidor nos acoge. Como dice la palabra, nos tiene que recibir, pero con los brazos abiertos y lo tenemos que conseguir a través del estilo clásico, moderno o aquí con un diseño mucho más natural. Y más a más aquí, en el espacio del mobiliario, más bien diseño natural, vemos que casi no hay nada de colores. Todos son colores conectados con la tierra. Por ejemplo, marrón muy claro, la madera sin temer. Esto nos transmite que estamos en un espacio como muy conectados, como muy natural, envolviente a la vez. ¿Qué os parece? Dejadme un comentario, por favor, una vez haberos suscritos al canal. Como habéis podido observar, para decorar un recibidor con distintos estilos, hay muchísimas distintas opciones. Aquí os dejo un vídeo de recibidores modernos que no son nada fríos. Simplemente la cuestión está en que este elemento es imprescindible. Lo necesito de verdad. Puedo prescindir de él para tener un espacio mucho más sobrio. Y las casas sombrias no tienen por qué ser frías. Pueden ser espacios que también pueden ser muy cálidos, muy acogedores, igual que los hoteles. Hay hoteles muy modernos, pero los huéspedes también tienen que tener la sensación de estar en un sitio que los acoge, por ejemplo. Así que os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo en el mundo del interiorismo de lujo. Tenemos que seguir redecorando el planeta. No podemos dejar de darle más color, más estampados. Gracias por acompañarme y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.